Hola. Hola. Me acabo de cruzar recién con el organizador de concurso. Acá hay que anotarse para la elección del Rey del Lago, ¿no? ¿Tres, cuatro horas por día? Sí. ¿Por día? Sí, decí que tengo el tirón en la pierna y me estoy cuidando. Si no, de seis horas no voy a ir. Yo creo que corrí seis horas en toda mi vida. Ven acá. ¿Qué pasa? Creo que estás conociendo gente nueva, ¿eh? ¿Te está divirtiendo? Sí. Si no querés venir a tomar sol con nosotros. No, no quiero. Yo ya tomé sol. Además, esta hora no es muy buena. Vos te tendrías que poner abajo de una sombrilla, ¿eh? No, tengo protector solar, ¿qué es? No, no, porque me engrasa la piel, no, no, no sé, no me gusta, ¿no? Hombre, es bonito el sol, aunque sea, está blanco, Martín. No tengo ganas y no estoy blanco, paz, así que va. Bueno, podemos hacer kayak aunque sea, ¿no? No, y claro, querés adquirir esa motito de morondanga que salpican a todo el mundo que está descansando, ¿eh? Sí, quiero. ¿Te gustan las motos de agua? Si querés te llevo a dar una vuelta. No, eh, no, gracias. No. ¿No querés ir a dar una vuelta con el futuro rey del lago? No, no, gracias. Dale, vamos, damos una vuelta, te muestro cómo anda la moto. No, no, es que no, no, no puedo. Te vas a divertir. Bueno, pero una vueltita chiquita, ¿sí? Sí, sí. Oye, así que no, de ninguna manera. Hermano, te estoy pidiendo, por favor, no me vas a ayudar. Esa es paz, mirá. No, yo, yo, no. No, no, para el segundo, para. Está andando en moto, nada más, ¿cuál es el problema? Se está divirtiendo. Sí, pero se está divirtiendo con un flaco que no soy yo. Claro, ya entiendo, como yo soy un tarado en los deportes que no sirvo para nada, soy un plomo, ¿verdad? No, no es así, no es así, porque tu arma está acá adentro. A las minas ahora le gustan los intelectuales. ¿Te parece? Pero, por supuesto, mirá cómo estoy vestido yo. ¿Sabés qué, Franco? Contá conmigo para verle. Muy bien. Grande pincho. Premio a la primer princesa, Romina. Y la reina de este concurso es Ludmila. El premio al segundo príncipe es para Fabián. Primer príncipe, Federico. Y pido un aplauso muy fuerte para el ganador, que es... ¡Nicolás! Te das cuenta de que injusticia siempre me pasa lo mismo, siempre pierdo. Por eso este año me preparé con todo. Hice tres mil abdominales, flexiones todo el tiempo y todo para qué, para nada. Bueno, pero no te preocupes, por lo menos te divertiste, participaste. No, no es participar, la cosa es ganar, la gente se acuerda del que gana. Quiero matar, ¿ves? ¿Sabés una cosa? Sos la única que puede calmar el bajón que tengo. ¡Ay! Adelante, bienvenidos. Traje a los amiguitos para ver si se engancha con el gym. Perfecto, bárbaro. Muy bien, estos son los amiguitos, muy bien. A ver, pasa, aceptado, aceptado, bárbaro. Dale, Joaco, apurate. ¡Ay, otro más! ¿Qué, Joaco? No, 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 pará, pará, pará. Vos no pasás, ¿eh? ¿Qué? Pará, pará, viene conmigo. ¿Y qué me importa? Aunque venga con el papa, no pasa igual. Andá, pará. A un lado vos. ¿No tenés algo que ver con la minita que me trancé en el verano? Pero que encima me cargás, parado. Te voy a matar. ¡No, no, 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 no. Ya lo menos van, por favor. Para más, por favor, nunca te vi así. Martín, vámonos, porque conmigo, para más. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué hacer? Listo, basta, se acabó, se acabó. Se va todo el mundo. Se acabó, yo no me voy a poner a limpiar. Un poco de oro, me eché. Sí, anda a limpiar, chiquito, pobrecito. Mirá cómo te han dejado, qué barbaridad. Siempre se hacía este gimnasio. No, se pone bravo a veces, terrible, a veces. No, a esta hora A esta hora no está el profe Está la profe, que soy yo, la personal trainer Hace un trabajo individualizado Así que lo voy a hacer con vos Con respecto a ustedes, vengan otro día porque es personalizado Lunes, martes, miércoles y jueves Conseguime uno para el viernes Permiso, vení dulce No Esto tiene que dar una mesita, mi amor Eso, para una mesita Yo diría que El chiquiquín está en manos de Esmalal Es más, si sigue así, intentando ser profesora Vamos muertos, querido Eso te queda durito, dale, ponelo Se tiene que quedar bien durito Eso, ahí está ¿Qué es eso? Me estás admirando el ejercicio, te das cuenta, querido Cambia la música, ¿será posible? No, pero no me gusta la música ¿Me gusta esta música? Sí, está bien A mí también me gusta, esto es parte del ejercicio ¿Entendés? O sea, uno mueve el cuerpo y también trabaja las cuerdas vocales Vení, te voy a mostrar el segundo nivel Sentadla ahí, eso Agarrate de acá Hola Hola Mucha gente, venimos en la clase de yoga Ay, sí, pero no hay profesora de yoga, lamentablemente ¿Profesora? No ¿Profesor? Sí ¿Ah, sí? Joaquito, querido Vamos saliendo de esa baza, Ana Buenas mozas Y pasamos a la primer Asana ¿Qué es? Sana, sana Colita de rana Saludamos al sol Antequinada ¿Qué hace sol? Nosotros saludamos al sol Oh, qué grande el sol Qué grande el sol, ¿viste? No, no, no Mejor les voy a enseñar a Sanga Power Yoga Seguime si podés, Madrex Y dice La boca Está sin barata La vida Y La cobra En un autobedeo Y El pez de tío Arriba Y arriba Y arriba Y arriba Eso Y mira La punta de la nariz Eso ¿Vamos a la lara? Vamos a la lara Agua ¡Vamos a la lara! ¡Y en arriba, pala, arriba! Esta Visto Nada Y ya 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 No, no, no.